Estoy perdiendo el tiempo Intentando hacer estrategia Cuando a este juego le da igual Le da igual la estrategia Le importa un maldito comino Le importa una basura Lo que hagas Mira te pone Banshees Te pone personas con lanzacohetes El Banshee te va a destruir Porque es un maldito Banshee Chetado de la NASA Porque puede Y te pone miles de enemigos Imposibles de asesinar Cuando lo puedes pasar Y así, así de fácil Te lo pasas Te sacas todo lo pro que tienes por dentro Te bajas del Banshee Lo explotas porque ya lo odias Lo explotas Maldita sea Porque aquí justamente ya no te deja ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!